Cada vez son más los acercamientos entre empresarios de la provincia de Chiriquién, Panamá y los de la región Brunca. La rueda de negocios que se hace en esa zona vino a colaborar con estos enlaces. Alianzas que se han estado dando entre empresarios chiricanos y empresarios de la región han hecho entonces que se busquen opciones y alternativas que nos están brindando a nosotros un crecimiento en ese contexto y en donde tanto empresarios chiricanos vienen a hacer negocios a la zona sur como empresarios de ustedes que se han trasladado a montar sus negocios en la provincia de Chiriquí. Y es que las alianzas vienen trascendiendo Chiriquí y llegando a otros sectores del país vecino del sur y lo que abre más oportunidades para los empresarios de la zona. En la ciudad de Panamá y en la ciudad de Colón por ejemplo, entonces si hay una conectividad increíble porque están viendo las oportunidades dentro de esas alianzas de hacer cosas en común. Entonces nosotros sentimos que ustedes se han convertido en un aliado importante. Uno de los aspectos que destacan es que los productos que se hacen en la zona sur llegan a más destinos de la mano con el acercamiento con Chiriquí. En la cual los productos de ustedes a través de esta ventana que nosotros estamos abriendo traspasan también las fronteras de Panamá. Tenemos compradores de las zonas de países como Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y también esos productos de Costa Rica están entonces también haciéndose presente en estos países. Para agosto está programada la séptima edición de la rueda de negocios de Chiriquí. Chiriquí. Gracias.